Hay situaciones que te hacen cambiar el curso normal de la vida. Sin embargo, he aprendido a analizar no solo la situación en sí, sino cómo decido afrontar esa experiencia desde el amor. Mi nombre es Lina Inestrosa, soy esposa, mamá, empresaria y además estoy en la lucha contra el cáncer de seno. Yo soy enfermera, egresada de la Universidad de Antioquia, trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, llevo 15 años al servicio del cuidado del paciente, he trabajado en varias áreas, urgencias, hospitalización y he tenido la oportunidad de estar con todo tipo de pacientes, incluyendo los oncológicos. Siempre que tuve este tipo de pacientes me tocaba el corazón, uno se hacía más sensible aunque digan que una enfermería no lo es. Para mí marcó mi vida y toqué con todo tipo de pacientes, desde el niño, desde una persona pues adolescente, de adultos, personas ya mayores, donde su idea era curarse, querían ver su salud lo más pronto posible y más porque su futuro es incierto y cuando el futuro es incierto en la enfermedad suelen suceder muchas cosas, se vuelve uno más vulnerable ante todo, entonces aprender a convivir con todo ese proceso. Andrea, es un gusto para nosotros muy grande que estés hoy en el programa. No, el gusto para mí es mucho más grande porque como mujer, como persona, es un espacio para compartir con muchas personas. Cuéntanos entonces primero que todo por qué nace la idea de escribir este libro. Bueno, realmente yo tuve pues como el diagnóstico de mi enfermedad hace tres años. Viví esa primera etapa que fue un año difícil de tratamientos agresivos, quimio, radioterapia, mastectomía, vaciamiento, mala reconstrucción, entonces fue una cantidad de cosas que viví y empecé en esos días a escribir, como un diario, entonces me sentaba 15, 20 minutos, día de por medio, no lo hacía todos los días, días que estaba de pronto muy triste, sentía que escribir inspiraba como el alma, como que daba un descanso, te relajabas como plasmando todos esos sentimientos en ese pequeño relato que hacía. Entonces lo titulé, decidí ser feliz en mi batalla contra el cáncer, porque cuando tenemos cáncer las personas creen que la vida se derrumba, que la vida ha acabado ahí y la vida no ha acabado ahí, ahí es donde más empieza. Entonces plasmar esos sentimientos es importante porque las personas los desconocen, te pueden ver triste, alegre, inquieto, depresivo, pero decís, eh, así, es normal, tal cosa, pero ¿qué siente uno? Entonces plasmarlo ahí fue un mensaje muy bonito. Cuando la niña tenía seis meses, Andrea le, estábamos un día en la cama jugando y la niña así dentalmente le tocó aquí en el cuello y le tocó unas bolitas y ya empezó una cosa ahí muy difícil. Pues ese día no fue tanto, fue al otro día que ella fue al hospital y ella me llamó y una mala noticia. Entonces, lo que esperé fue al día siguiente hacerme revisar en el hospital, me revisó, llamó al cirujano de mamá y me hicieron una biopsia que se llama un bacá, que es un test rápido para verificar qué tipo de lesión era la que palpaba en ese momento en mi cuello. De pronto ya como haciendo la evaluación sí sentí como una pequeña bolita que era como una lentejita, era muy pequeña, en la axila no alcanzaba a detectarme pues como ninguna adenopatía, pero con la evaluación sí la pudieron detectar, me hicieron esa biopsia y en cuestión de nueve, la mañana que empezó la revisión médica, a las diez de la mañana o antes, yo ya tenía un diagnóstico. Efectivamente el patólogo le dio un veredicto rápido al doctor Figueroa, al cirujano de mamá del hospital Pablo Tobón y me dijo que sí, que tenía una endocarsinoma de seno estadio 3, fue un golpe total. Y me llamó, pero esa noticia, ella me dijo que ella tenía cáncer de mamá y yo me quedé, no sabía qué hacer, me quedé pasmado y yo, pero esto como es, no, no, esto es mentira. Y ahí mismo arranqué con ella. Que en ese momento me dice, Paula, me voy a morir, tengo un cáncer que me acaban de diagnosticar y está en estadio 13, ella empieza a llorar. Que tú dices, Dios, en qué momento, si yo creí que me iba a enfermar cuando era viejita, ancianita, pero realmente las cosas no fueron así para mí. Ella estaba en la oficina de la jefe de ella y, qué te digo, destrozada, llorando, los ojos hinchados. Y ya llegué yo y la abracé y eso fue, de ahí para acá fueron sino lágrimas. Ese día fue muy duro, algo que, bueno, no lo esperabas. Simplemente yo empecé a ver que llegó mi familia y me parecía como raro. Y yo, ay, pero porque todos están viniendo hoy, justamente hoy, ve, ¿por qué? Pero nadie me decía una justificación cuando ya llegó una hermanita mía. Entonces ella me dijo, yo le dije, Esperanza, ¿qué pasa? Porque están todos reuniéndose. Entonces ella me abrazó llorando y me dijo que Andrea tenía cáncer. Estaba en el mejor momento de mi vida. Estaba en el momento en que estaba feliz en mi hogar, estable laboralmente. Teníamos la casa de nuestros sueños, nuestra familia estaba muy bien, mis hermanas triunfando, saliendo adelante con todas sus metas. Entonces en ese momento no había como, cabía como para el dolor y la tristeza. Yo con 32 años, una bebé de 6 meses, estando con tantas cosas lindas. Y de un momento mi vida dio un giro de 360 grados. Ese giro hizo que mi vida cambiara totalmente. Ahí fue donde yo pensé y dije, Dios santo, viví tantos años con pacientes con cáncer. Y en estos momentos me estoy enfrentando, yo ya soy una paciente oncológica. Para mí el cáncer era la muerte. Entonces la gente decía, tengo cáncer, yo ya muerte. Son muchas cosas que yo dije, no, eso es de pronto una alarma falsa o cualquier cosa. Yo no pensaba en eso, que ella tenía cáncer, no aceptaba. Pero es realidad. Pero en ese momento no pensaba que ella tenía eso y que no iba a ser tan grave las cosas. Y en cuestión de 15 días ya Andrea estaba calva. Andrea se transformó. Andrea ya empezó un proceso difícil, tanto para mí como para mi esposo, como para mi familia. Yo me arrodillé y le pedí al señor que porque no le había dado eso a mí, no a ella. Que yo prevería todo eso para mí, pero no para ella. Pero que yo iba a aceptar las cosas que él me había puesto. Y que yo iba a seguir adelante y le iba a ayudar, iba a luchar desde ese momento. Entonces ya cuando ella llegó, yo ya sabía. Entonces ella me abrazó. Lo más difícil en este proceso es, pues toda la gente la ve a ella y la ve como aliviada. Y nadie a ella en la calle le dice que ella tiene cáncer. ¿En qué momento yo dije, Andrea, tenés que luchar, no puedes decaer, tu vida va a ser feliz de aquí en adelante, vas a ser positiva, la fe y la esperanza va a estar. ¿Cuáles fueron esas cosas que me conllevaron? Uno, saber de que tenía Juanita. Juanita ha sido el centro. Que tenga una persona que es mi esposo, mi familia, que me puede necesitar mucho tiempo acá. Juanita ha sido el centro. ¿Cómo has manejado lo que tiene que ver con tus cambios exteriores? Los que evidentemente ves todos los días, pero también cómo ves la Andrea con sus cambios interiores. Andrea interiormente se transformó. Y creo que lo he aprendido a reflejar con mi forma de ser. La gente ve una Andrea positiva, una Andrea fuerte, una Andrea que transmite alegría, que se anima, que disfruta cada momento, así sea tomar un café con mis amigas. Entonces, todas esas cosas, esa alegría de vivir el día a día, yo creo que lo que más te motiva a estar bien. Es más, a mí la gente me ve y nadie cree que estoy padeciendo una enfermedad. Y me dice, no, ella no, es que no parece. Pero es esas ganas de vivir, ese sentido que le das a ti. Es que la enfermedad es de que no está en el alma. Es verdad. Hay mucha gente que está sana, pero está enferma en el alma. Está enferma. A mí me decían, Andrea, es que, un amigo muy especial me decía, es que las cicatrices del cuerpo se pueden de pronto borrar y manejar, pero las cicatrices que hay en el corazón son más difíciles de borrar. Esas no se sacan así como así. La relación con tu esposo y el apoyo de él ha sido, sin duda, definitivo para el proceso que vivís y para el que estás enfrentando ahora. Pero vi también que hubo momentos de dificultad y hubo momentos donde quizás por la situación y por el estrés de la misma se presentaron inconvenientes. ¿Cómo ha seguido manejando eso? ¿Cuál es la recomendación al respecto? La recomendación es que toda mujer o persona, puede ser hombre, que padezca una enfermedad y esté casada o tenga su pareja. El apoyo más esencial es esa pareja. Es una persona que llena todos sus espacios, está ahí. Y Pablo logró hacer eso en medio de su silencio, porque es un hombre bastante callado. No es tan expresivo como yo, somos como los dos contrastes. Pero fue un hombre tan noble y con un amor que lo describo como tan sincero, que pudo estar con esa mujer que alguna vez conoció con ese cabello largo, con ese cabello joven, sin ningún tipo de enfermedad. Y luego verme transformada en una mujer sin cabello, sin cejas, sin pestañas, hinchada por todos los esteroides de la quimioterapia. Verme después con mastectomía, cicatrices, una cantidad de cosas. Esa mujer con que él decidió casarse era otra. Entonces uno dice, es amor puro, es un amor sincero, porque ya él no te está viendo a ti por tu parte física, sino por lo que en verdad te enamoraste. Llega ese momento en que Andrea ya empieza a volver a vivir. Empieza a disfrutar, a salir, a hacerse sus chequeos y, gloria a Dios, pues los chequeos de extensión salieron muy buenos, sin ningún indicio de tumor ni de alguna lesión tumoral. Entonces eso fue muy aliciente para mi vida y para toda mi familia, porque qué rico, me sometí a un tratamiento tan agresivo, tan largo, y funcionó. Y el doctor, haciéndome una evaluación minuciosa, encontró unas lesiones, unas lesiones en la parte debajo de mi clavícula izquierda. A él no le gustaron, para mí, como hacía poco, había tenido una de las fases finales de mi reconstrucción mamaria, que fue realizarme pues como el pezón, tatuada de léola. Entonces estaba como en ese momento chévere, que había estado como recuperando como mucha parte de mí, y a él no le parecieron pues como normales. Es que yo quiero que te hagas una evaluación por el cirujano de mamá. Lo voy a llamar. Y yo, no, yo lo busco, no, yo mismo lo llamo. Y efectivamente el doctor Figueroa a la hora me hace una evaluación. Vuelvo y retomo como un déjà vu, vuelvo a vivir cosas como que ya había vivido y que no creí que iba a volver a pasar. Porque realmente estaba convencida de que mi enfermedad ya tenía, pues que era curable totalmente, que yo nunca iba a vivir una recaída. Pero empecé a sentir que había algo raro. Él me revisaba el cirujano de mamá, ya aprendiendo a conocerlo, y sus miradas eran distintas. Ya tenía una mirada de preocupación. Entonces me expuso y me dijo, Andrea, y por cierto estaba acompañada de él, y él era una compañera porque nunca iba acompañada a las citas de revisión porque eran en el mismo hospital, entonces no veía la necesidad de que fuera acompañada. Te vamos a hacer una biopsia. Tuve un fin de semana preocupada, angustiada, pero a la vez tratando de conservar la calma para no angustiar mucho a los de mi familia. Y empecé con un dolor abdominal casual, un dolor que sentía acá en la boca, el estómago, lo asociaba a preocupación. Aún así el lunes me fui a trabajar, pero con mi angustia fui y pregunté si la biopsia ya estaba. Me decían que no, que pronto el martes en la tarde o el miércoles. Y Andrea Milena terminó en las horas de la tarde en un servicio de urgencias, con un dolor abdominal en estudio. Pero aún así esperando como la respuesta de la patología que me habían tomado de la muestra. Y a las 4 de la tarde llega el cirujano de mamá, el doctor Figueroa, yo estaba entredormida, ya no hospitalizaban en lo del Pablo Tobón Uribe, y escucho su voz, desperté ahí mismo. Y yo, ¿qué resultado me tiene? Y efectivamente salió positiva. Tenía otra vez un tumor, pero había hecho metástasis a piel. Realmente, ¿qué hizo Andrea Milena? Llorar y gritar, desconsolada, porque era otra vez, otra vez repetir mi historia, otra vez vivir con la idea de que tenía un cáncer y que era en otro lado. Entonces fue algo difícil, muy difícil. No sabía ni qué pensar, ni qué sentir. Decía, oh Dios, otra vez, otra vez empezar, otra vez continuar, otra vez luchar. Y estoy en estas, pero ¿en qué momento? Y ocurren más cosas, me tienen que hacer chequeos de extensión para ver si hay más metástasis. Y dentro de esos chequeos, encuentran en una tomografía un derrame pleural, que es un líquido que se riegan en los pulmones. Y alrededor de una semana, ya me ve, pues, eso fue más o menos, sí, ya lleva casi una semanita hospitalizada y ya me ve el oncólogo y me dice que efectivamente debemos volver a quimioterapia. Uno guarda muchas esperanzas porque las cosas iban muy bien, iban mejorando mucho, pero ya con esta recaída, ya uno, más tristeza, más dolor. Recayó y ahora en este momento tiene metástasis, que es muy duro, entonces uno está preparado contra la muerte y todos los días es uno como, como pidiéndole al Señor que no sea hoy, que no sea hoy, que le dé más vida, que le dé más tiempo, todo, y todo lo que le pasa, una hospitalización y todo, uno es como, como siempre con el corazón en la mano diciendo Señor, no, todavía no, hoy no, déjeme la más tiempo, déjeme la más tiempo, es muy duro. Con este otro, el músico, yo la veo también a mi hermanita, yo la veo muy sana y yo, o sea, a veces siento temor, sí, porque yo me levanto y yo sí con un miedo, un temor de saber que ella ya no va a estar, pienso mucho en la niña, pero es una niña muy chiquita. Mencionabas en el libro que ese primer diagnóstico de las cosas que más te inquietaban era precisamente ver tu hija crecer, ¿cierto? Porque en ese momento estaba mucho más pequeñita, entonces, incluso de alguna manera el libro termina siendo como un legado para ella, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso que hay alrededor y la construcción que hay alrededor de ella. Quise plasmarlo porque yo dije, si de pronto mi vida de cada, pues, cambia y puedo irme antes de lo previsto, como puede ser que no, porque nadie tenemos como la vida medida, pues, cada uno tiene como un momento. Entonces, yo dije, si no estoy ahí, ese legado va a ser para que esa niña crezca y cuando lo lea diga, mi mamá fue una fuerte, una valiente, mi mamá luchó, mi mamá salió adelante, no se dejó, de caer por tantas circunstancias tan difíciles y a veces yo digo, hasta bueno, que mi pequeña no haya tenido que sentir todo lo que vivió la mamá porque es inocente. Realmente el recuerdo que vaya a tener es vago, un recuerdo que nunca va a poder tener conciencia de él. Y uno cree que hay veces una recaída se puede afrontar de la mejor manera, pero no, es más dura que la primera porque en la primera luchaste tanto para estar sana, recuperarte totalmente y no llegar a una recaída y llegar a la recaída es impactante, es más dura, parte más el corazón, afecta otra vez a la familia, una familia que ya ha vivido con Andrea Milena con cáncer y volver otra vez a afrontarla con un tumor. Ella me abraza y me dice, mamá, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué a mí? Y yo, tranquila, mi ánimo, yo hasta le digo, usted es una berraca, mire, que usted no parece que tiene cáncer, mire esa sonrisa, usted tan linda, no, yo la abrazo, ella me abraza y lloramos las dos y lloramos y lloramos y nos reímos. Y cuál sorpresa, me dijo que eran cinco meses y medio de tratamiento, que no podía volver a trabajar. También me impactó mucho porque era otra vez volver a tener una incapacidad prolongada no esperada y efectivamente empiezo mi proceso otra vez de quimioterapia. Ya cuando ya cinco meses y medio ya salió una lesioncita nueva en el seno que era parecida a la de arriba pues que la idea era no volver a aparecer. Entonces el oncólogo decidió postergarme más la quimioterapia entonces recibí alrededor de casi nueve meses y bueno ya hace quince días me tienen que suspender la quimio porque ya estoy haciendo unos efectos tóxicos ya mi cuerpo no resiste todo lo que ha venido resistiendo sangrando llagas debilidad dificultad para conciliar el sueño dolor muscular intenso mis manos y mis pies súper sensibles no son capaces ni de estar sujetando cosas por varios minutos entonces llegamos con defensas bajas y el oncólogo me dice que tenemos que parar yo no en el momento no pienso que ella está enferma sino que está aliviada pero es muy triste ya con esta segunda recaída y ya entre bien más para atrás pero con el ánimo arriba y hay que bregar salir adelante y ahora pido solo a Dios que con la cirugía que me harán dentro de poco que ya es recepción de ovarios para hacer como bloqueo de la progresión de mi tumor porque en este caso como decía el oncólogo mi tumor en estos momentos no tiene cura sino detención y control de la progresión de la enfermedad entonces es un cambio pero Andrea va firme fuerte con lucha y vamos para adelante pero también quiero pensar en que hay otras cosas más y que tenemos un ser superior que él es el único que define las cosas y viéndola ella en su lucha en toda su batalla que ha llevado y con todas las ganas que tiene de salir adelante muchas veces pienso que Dios debería como premiarla todo eso me ha llevado a que Andrea Milena decida ser feliz sin perder la fe y la esperanza y saber que en medio de la adversidad se puede luchar y que voy a estar muy bien yo sueño para esta familia que de pronto un milagro de Dios que Andrea se alivie que estemos los tres juntos Juanita y lo más que ella que ella vea crecer muchísimo a Juanita o sea el futuro es este como nos cambió la vida en minutos porque la vida de nosotros nos cambió en menos de no fue en minutos mi hermana la sintió las bolitas el otro día ocho de la mañana ya tenía el diagnóstico de cáncer desde ese día nosotros nos cambió la vida hace tres años ya y los seres humanos nos estamos concientizados y vemos una persona que tiene hay que pensar usted cómo está pero apenas nos toca ahí sí nos damos cuenta lo duro que y yo en este momento cuánta gente comparto ya que tiene cáncer y yo comparto con ellos y yo ya siento ese dolor que ellos sienten porque yo ya lo estoy viviendo pero vamos adelante y solo la fe y la esperanza no sabemos en qué momento vamos a irnos pero esperemos que esta lucha y esta perseverancia en el manejo y en el tratamiento que he ido recibiendo sea una puerta para tener muchos años de vida y si muero partiré muy tranquila porque sé que no somos inmortales no somos inmortales